Estamos en el sur de Australia, en una de las zonas con más concentración de tiburones blancos del mundo. Y hoy vamos a bajar alrededor de 30 metros de profundidad para verlos en el fondo del mar. En las aguas del sur de Australia, principalmente en esta zona, habitan cientos de tiburones blancos. Con una población de alrededor 3 mil tiburones blancos en todo el mundo, un gran porcentaje habita específicamente en este lugar. A lo largo de los años han llegado a ocurrir algunos ataques. En una zona altamente poblada de focas, llegan aquí para alimentarse, por lo que pueden confundir a los surfistas con una presa. Algo que pasa un par de veces al año aquí. De hecho, llaman al sur de Australia la capital mundial de ataques de tiburón. En diciembre de 2023, desafortunadamente, un tiburón blanco confundió a un niño surfista con una presa. Y acabó con su vida muy cerca de donde vamos a bucear. En este canal podrás encontrar muchos videos buceando con tiburones alrededor del mundo. Ellos no son máquinas asesinas como humanos que buscan atacar personas. Pero sí son máquinas perfectas que la evolución y la naturaleza han diseñado y perfeccionado por más de 400 millones de años. Pero nuestra historia con los tiburones blancos no comienza aquí. En 2021 viajamos a Gans Bay en Sudáfrica, donde por primera vez vimos en el agua el depredador más temido de la naturaleza. En Isla Guadalupe, en México, donde hay una enorme población de tiburones, lleva un par de años cerrado el turismo. Y con el fin de poder filmar diferentes especies alrededor del mundo, decidimos viajar a Australia. En un viaje de más de 40 horas desde México hasta Australia, así fue el viaje. Primero llegamos a San Francisco. Chequen esta foto de nosotros dos aquí hace más de 12 años. Después volamos a Fiji. Hicimos escala en esta isla para volar ahora hacia Melbourne. Y llegamos por primera vez a Australia 40 horas después. Ya en Melbourne agarramos un camión de 10 horas hasta Adelaide. Hicimos escala y luego un cuarto vuelo para llegar a Port Lincoln. Ya en Port Lincoln. Ahora vámonos a embarcarnos. Él es Rodney Fox. Hace 60 años, Rodney sufrió un ataque de tiburón blanco mientras hacía spearfishing. El pescado y la sangre de los peces atrajo a un enorme tiburón blanco que le ocasionó casi perder la vida. Con más de 400 puntadas para reconstruir su cuerpo, logró sobrevivir y comenzó una historia de décadas de estudio y conservación de tiburones blancos. Al principio, después del ataque, se dedicó a pescarlos hasta que entendió que había algo más allá de eso. Comenzó su compañía para bucear con tiburones y hoy en día, en el barco de Rodney Fox, cientos de personas se sumergen con tiburones blancos cada año. ¿Por qué sobrevivió? Yo creo que para hacer esta compañía y hacer que la gente pueda coexistir con estos hermosos animales. No creo que haya sido solamente suerte. Así que nos embarcamos en el MV Rodney Fox. Comenzando nuestra travesía hacia las Neptune Islands. Lugar lleno de focas y con una enorme población de tiburones blancos. Zarpamos, nos agarró el atardecer y cayó la noche. Nos fuimos a dormir para empezar un gran día. Buenos días. Voy a enseñarles rapidísimo el barco. Aquí tenemos el área de la cocina, el comedor. Luego sales. Y tenemos aquí los baños y las regaderas. Todos son compartidos. Y después aquí a un lado tenemos toda la zona de tanques de buceo y equipo, etc. Caminas un poquito al fondo donde tenemos las jaulas. Y después podemos subir a cubierta. Ya estamos llegando a Neptune Islands. Wow, tengo una emoción increíble. Ya todo aquí. Hay mucho tiburón blanco. Es zona de tiburón blanco. Es el mero sur de Australia. Todas esas islas que ya se están viendo aquí cerquita. Esas son las islas Neptuno. Aquí en Australia las llaman Neptune Islands. Ya se ven allá a lo lejos. El mar ha estado pues bastante rudo. Hay oleaje, hay viento. Pero ya estamos a nada de llegar y empezar a bucear con los tiburones blancos. Seguimos navegando. Cada vez más cerca de llegar a las islas donde pasaremos varios días. Agua fría y no tan buena visibilidad es lo que nos espera. Sin embargo, poder bajar tan profundo a ver tiburones blancos es algo que se puede hacer en muy pocos lugares del planeta. Y las Neptune Islands es uno de esos lugares. Después de navegar, llegamos. Esta vez estamos en las North Neptune. Las islas más al norte de este conjunto de islas. Más que nada son rocas. Con muy poca vegetación y con muchas focas. Eso sí, llegas y desde afuera no se ve nada. No se ven a la vista tiburones y parecen unas rocas cualquiera. Sin embargo, es de los lugares con más tiburones blancos del mundo. Pero bueno, ahora sí vamos a bajar a equiparnos para bucear. Es un mecanismo completamente diferente de buceo. Para empezar, los tiburones no están buscando humanos para comer. Ellos andan en su rollo, andan en su vida. Aunque esté lleno de blancos por esta zona, están tan poco interesados en los humanos que probablemente si bajas a bucear, probablemente no verías ninguno, quizá uno que otro. Los tiburones no andan buscando humanos para comer. Como les dije, andan en su rollo buscando su alimento, principalmente focas. Y aunque haya tantos tiburones aquí, ellos se mueven muchísimos kilómetros al día, por lo que bajar y verlos así nada más no es tan fácil. Por esa razón, el barco decide arrojar al mar un poco de carnada para llamar su atención e incentivar su curiosidad. No para alimentarlos. El barco no está aquí para alimentar tiburones, simplemente para atraer un poco su presencia. La carnada, la sangre y el pescado hace que se acerquen más al barco. Gracias a la carnada, a que estamos en una zona de alimentación llena de focas, y a que la visibilidad no es la mejor, es preferente hacer el buceo dentro de una jaula. Más no porque si no tuvieras jaula, llegarían los tiburones y te atacarían y te destrozarían en segundos. No, las cosas no funcionan así. Como digo, si no echaras carnada para incentivar que se acerquen, probablemente ni siquiera verías a alguno, o uno que otro que se acercó. Pero sí, es posible tener encuentros con tiburones blancos fuera de jaula, como en este video que grabamos hace unos años. Pero a lo largo del video les iré platicando un poquito más sobre su comportamiento. Esta expedición la vamos a hacer en conjunto con Edox. Vamos a bajar con este reloj Neptunian Grand Reserve, capaz de aguantar hasta 300 metros de profundidad. Con más de 68 horas de reserva de marcha y las 30 atmósferas de presión que resiste, es un reloj ideal para bucear. Así que muchas gracias, Edox, por sumarse para esta expedición. Ahora sí, ya es hora de bajar a bucear con los tiburones blancos. Vamos a equiparnos, yo soy Alex y esto es Alpha Expeditions. En el barco comienzan a echar un poco de carnada al agua. Un tiempo después, los tiburones blancos empiezan a acercarse y comienzan a ver varios alrededor del barco. Les voy a platicar cómo funciona aquí el buceo para bajar unos 30 metros de profundidad dentro de una jaula. A través de una grúa suben la jaula a una plataforma en el barco. Esta grúa será la encargada de subir y bajar la jaula de ida y vuelta hasta el suelo marino. Hay una cuerda verde de emergencia que debemos jalar si estamos abajo y ocurre una emergencia. Bajas al ritmo de la jaula. Así que para ir compensando la presión en los oídos, pues nos tenemos que adaptar. Aquí no usas chaleco de buceo. Te ponen el tanque a un arnés y llevas varios kilos de plomo para estar sobre el astrado. Esto con el fin de poder estar firme en el suelo de la jaula. El agua es helada, entre 12 y 15 grados promedio. Incluso con un traje de 7 milímetros, el frío penetra tu cuerpo. Así que terminamos de equiparnos. Revisamos por última vez que el tanque esté bien. Bajamos con una mezcla de aire enriquecido con oxígeno, Nitrox 32, para poder estar un poco más de tiempo en la profundidad. Nos ponemos nuestro reloj y ahora sí nos dirigimos a la jaula. Entramos, nos ponemos en una esquina y la grúa comienza a alzar la jaula. La jaula llega al agua y poco a poco comienza a sumergirse hasta que te cubre todo el cuerpo y empiezas a bajar hasta el fondo del suelo marino. La jaula baja un poco despacio, pero aún así hay que ir compensando la presión de manera rápida ya que nosotros no controlamos el descenso. Conforme empiezas a bajar, la luz se empieza a perder y todo se va haciendo más oscuro. Unos minutos después, comenzamos a llegar al fondo. Cuando bajas y no hay tiburones, hay dos formas de atraerlos. Uno, abrir esta caja que está aquí adentro de la jaula con aroma a pescado y moviendo esta cadena. Por lo general, la frecuencia que emite el metal les llama la atención. Así que empiezan a hacer estas técnicas y de pronto parece que no hay nada, pero cuando menos te lo esperas... Su camuflaje perfecto. Blancos por abajo, por si los ves de abajo hacia arriba, se confundan con la superficie y oscuros por arriba para que no los veas hacia abajo. Me pregunto cuántos tiburones había y ni siquiera nos dimos cuenta. No los ves, te salen de la nada. La mala visibilidad no ayuda y esa es una de las razones por la cual es mejor hacerlo en jaula. Por eso y pues por el aroma a pescado. ¿Y cuál es el punto? Poder hacer que se acerquen demasiado a nosotros. Viajando en una expedición científica, podemos contribuir con estas imágenes que ayudan para estudiar e identificar a los tiburones. Algunos están marcados. Con un aparato que ayuda a los biólogos y científicos a saber más de una de las especies más misteriosas de la Tierra. Cómo sus migraciones, a qué profundidad nadan, etc. Nunca se ha visto cómo se aparea un tiburón blanco ni cómo es el nacimiento. Hace apenas unos años, este biólogo mexicano, Mauricio Hoyos, aquí una foto de cuando lo conocimos, descubrió que los tiburones blancos también atacan en la profundidad. Logró registrar a los tiburones cazando a más de 300 o 400 metros de profundidad. Además de que también descubrió cómo descansan. A veces se ponen en la corriente para que les pegue de frente o se dejan ir hasta el suelo marino y de vuelta a la superficie, ya que ellos tienen que nadar toda su vida para poder respirar. Se sabe muy poco de ellos y el tener la oportunidad de estar tan cerca es algo único en la vida. Además de poderlos observar tan profundo a más de 30 metros de profundidad. Pero también puedes interactuar con ellos fuera de jaula. Obviamente cuando se hace eso no se echa carnada y los encuentros son naturales. Es otra forma de observarlos. No tan cerca, pero sí en un estado natural. Aquí un video de hace varios años que grabamos con iPhone nadando con un gran tiburón blanco. Cuando un tiburón ataca a una persona es por lo general un accidente. Hay menos de 8 ataques mortales de tiburón al año en todo el planeta. Imaginen las millones y millones de veces que los humanos entran al mar y solo ocurren menos de 8 ataques mortales. Mientras que los humanos terminan con más de 150 millones de tiburones al año. Ellos son indispensables para mantener los océanos sanos. Ayudan a regular el ecosistema. Son muy importantes. Estas imágenes las saqué a largo de varios museos. En total pudimos documentar hasta 15 tiburones blancos. Es muchísimo. A veces pasaban lejos. Costaba trabajo verlos. Y a veces pasaban muy cerca. Demasiado cerca. Incluso pude filmar su mordida. Los tiburones blancos llegan a tener hasta 3,000 dientes a lo largo de su vida. Sus dientes son aserrados. Como una sierra literal. De ahí su nombre científico. Carcharodon carcarias. Que significa diente cerrado. Estar aquí abajo es un reto. El frío es muy fuerte. Pierdes muchísimo calor. Y a veces las olas mueven la jaula muy bruscamente. Se llegó a golpear mi cámara y... Era complicado sacar las tomas. Así que lograrlas fue algo increíble para mí. Estos misteriosos animales me causan una fascinación increíble. El tiburón blanco junto con el martillo gigante personalmente son mis especies favoritas. De hecho, en estas aguas se grabaron a los tiburones que salen en la película de Joss. Que pues, la verdad, ha satanizado muchísimo a estos animales provocando que muchas especies de tiburones ya estén en peligro de extinción. Quedan alrededor de 3,000 tiburones blancos en todo el mundo. Una especie que ha evolucionado por cientos de millones de años hoy se encuentra amenazada. El poder estar aquí abajo con ellos es de las experiencias más increíbles y hermosas que he podido vivir. Imagina estar en la profundidad rodeado de tiburones blancos filmando una especie tan única y misteriosa de la que se sabe tan poco. Y me siento muy afortunado de poder apoyar un poquito al océano y a la conservación al poder sacar estas tomas que ayudan a que más personas puedan conocer la belleza del mar y sus especies tan increíbles. Tener enfrente un tiburón de 5 o 6 metros de una tonelada de peso es difícil de describir. Y es impresionante como todas las especies se necesitan una a la otra para mantener ese balance tan perfecto que existe en la naturaleza. Al estar aquí abajo con tanto frío y tan profundo el tiempo es muy limitado. Cada buceo dura unos 25 minutos y aunque la acción esté tan buena tenemos que empezar a subir. Desde el barco con la grúa comienzan a jalar la jaula. Poco a poco nos empezamos a acercar a la superficie. y después de una parada de seguridad a 5 metros con todo y varios tiburones blancos ahora cerca de la superficie es hora de salir del agua. guau es que o sea no lo puedo creer estar a cara con los tiburones blancos es algo que o sea no puedo explicar. Me siento inmensamente afortunado y agradecido de poder estar aquí. Muchas gracias a todos los que se han sumado a ver nuestro contenido porque gracias a ustedes estamos pudiendo hacer más expediciones de este tipo. También muchísimas gracias a Edox por patrocinar esta expedición. Sumamente agradecidos de formar esta alianza y de poder contar con relojes de la más alta calidad de nuestras expediciones. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más a ver las profundidades de este hermoso planeta que mientras más oportunidades tengo de ver este tipo de cosas más y más me enamoro de él. Les mando un abrazo enorme desde las Neptune Islands en el sur de Australia. Nos vemos muy pronto en un nuevo video en una nueva expedición. Un abrazo muy grande.